Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya estoy loca de pensar dónde andarás Ya mis ojos de llorar no tienen llanto Mientras tanto sepa Dios con quién estás Me da rabia de querer como te quiero Si yo misma ya me tengo compasión Que no vuelvas, te lo juro tengo miedo Pero vuelves y te arranco el corazón Aquí yo partiéndome el alma Allá tú gozando la vida Aquí yo enterraré en quererte Allá sepa Dios quien te humilla No me explico quién te puso en mi camino Como diablos yo en tus redes fiende Yo quisiera revelarme al cruel destino Te lo juro que hoy te quiero más que ayer Aquí yo partiendo el alma Allá tú gozando la vida Aquí yo enterraré en quererte Allá sepa Dios quien te humilla Allá tú gozando la vida Allá tú gozando la vida